Yo te bendiga hermano esta mañana Venimos a alabar y glorificar en nombre de Dios Claro, por supuesto Alabar a un Dios vivo, pero no con rock hermano ¿Qué es eso de rock? Rock, rock, rock No hermano, el rock ¿Qué tiene que ver el rock en tu vida hermano? El rock no es cristiano El rock no es cristiano No, no, no El rock, rock No, no Si crees que con gritar Mucha gente te sentirá Y piensas que criticando A todos los demás Señalando a todo el mundo Obtengas tu redención Y si te dueño de la verdad Y el que no escucha se quemará Tu verdad tan absoluta A todos los condenará Si crees que el rock no le gusta al señor Y tu voz tan disto y de té Con un sonido tan potente Como un cantante de rock Preparar un nuevo show Nada que ver Me quita sin saber Nada que ver Me quita sin saber Te levantas muy temprano A preparar tu sermón Con la vida bajo el brazo Estás predicando Tu verdad Cuando Dios hizo la luz Cantaron todas las aves Y ninguna canta igual Pues lo hacen para ellos Si quieren aparentar Con tu sonido natural ¿Por qué insistís que lo haga como vos? Para cantarle al señor ¿Por qué insistís que lo haga como vos? Si lo importante es el amor Si lo importante es el amor ¿Por qué insistís que lo haga como vos? Para cantarle al señor ¿Por qué insistís que lo haga como vos? Si lo importante es el amor Nada que ver Me quita sin saber Nada que ver Me quita sin saber Te levantas muy temprano A preparar tu sermón Con la vida bajo el brazo Estás predicando Tu verdad Cuando Dios hizo la luz Cantaron todas las aves Y ninguna canta igual Pues lo hacen para ellos Si quieren aparentar Con tu sonido natural ¿Por qué insistís que lo haga como vos? Para cantarle al señor ¿Por qué insistís que lo haga como vos? Si lo importante es el amor ¿Por qué insistís que lo haga como vos? Para cantarle al señor ¿Por qué insistís que lo haga como vos? Si lo importante es el amor Nada que ver Me quita sin saber 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 ¿Por qué insistís que lo haga como vos? No ¿Por qué insistís que lo haga como vos? No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.